De acuerdo, así nos queda como registro para ambas instituciones. Bueno, estamos felices. Flavia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio, a este evento, a este ciclo de musicología, que con mucha alegría te recibe como otro espacio de reflexión, de compartir, de tender puentes, justamente como el título de tu charla, Entre Instituciones. Así que te damos formalmente la bienvenida y nuevamente te agradecemos profundamente este espacio que vamos a compartir. Bueno, buenas tardes Luis y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el espacio, tanto a la institución como a vos, por supuesto, por la invitación. Así que aquí estamos, como vos dijiste, para conectar por medio de este puente que abarca varios aspectos. Así que bueno, estoy muy contenta de estar aquí esta tarde. Gracias. No, no, nos alegramos muchísimo. Bueno, agradezco la presencia de Jimena Vega, que es jefa de área del Conservatorio, profesora de la carrera de musicología, de Fernando Pugliese, que es profe de piano armónico, y de Julia Gamba, que está ingresando, que es profesora de piano. El resto son, entiendo, son afectos de tu San Juan, entre alumnas y alumnos, así que es hermoso este intercambio que va a darse entre ambos espacios. Si están de acuerdo, si estás de acuerdo, comenta un poquito brevemente de tu trayectoria. Breve, porque hicimos un resumen, no porque sea breve, sino porque para no cansar a las espectadoras y espectadoras, leo el resumen de tu recorrido, si estás de acuerdo, ¿sí? Sí, como yo, antes, permíteme saludar a los profes y agradecerles nuevamente por la invitación. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, entonces les cuento que Flavia Carrascoza realizó sus estudios musicales en el Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Es profesora y licenciada en Educación Musical y profesora universitaria de piano. Es magíster en Interpretación de Música Latinoamericana del siglo XX de la Uncuyo. Su tema de tesis consistió en el estudio de la obra para piano de compositoras argentinas, dirigiendo un proyecto de investigación relacionado con la temática dentro de la Universidad Nacional de San Juan. Brinda conciertos como solista, actúa como solista con orquesta bajo la batuta de los maestros Alberto Merenzón, Alexei Ismiltrev y Roberto Ruiz con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Integra habitualmente grupos de cámaras y es acompañante de agrupaciones corales actuando en diversas salas. Es autora de los libros Estudio Descriptivo Comparativo sobre Métodos de Iniciación Pianística 2006-2018 y de Introducción al Piano Complementario, libro preparatorio de la colección Documentos de la Cátedra 2019 editados por la Editorial Universidad Nacional de San Juan, como también de numerosas publicaciones con referato. Desarrolla una intensa tarea artística y de docencia, investigación y extensión. Se desempeña como docente titular de la Cátedra de Piano Complementario del Departamento de Música dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, docente asociada de la Cátedra Piano del Profesorado Universitario de Educación Musical y profesora de Piano en el Centro Polivalente de Arte. Bueno, agradeceré que para el momento de compartir en el que hable Flavio o intercambiemos, que el resto silenciemos los micrófonos, así podemos escuchar con atención el intercambio. Saben que para la posibilidad de intercambio tenemos la instancia de chat en el Zoom, que es debajo, una posibilidad para escribir y dar espacio al intercambio. Y de nuevo, fuera de lo que puede ser el devenir de la charla, está abierta a que nos compartan inquietudes en relación a lo que vaya compartiendo Flavia y está disponible, según acordamos, para compartir impresiones de acuerdo a lo que pregunten. ¿Es así, Flavia? Totalmente. Bueno, comenzamos, si estás de acuerdo. De ahí van ingresando, más interesados, así que es una alegría recibirlas y recibirlos. Bueno, Flavia, ¿por qué el piano como puente? ¿Por qué pensaste el momento de la invitación, un título, con estas lindas características, si nos querés compartir cuál es el sentido? Sí, cómo no. Bueno, mira, la invitación de pensar el piano como un puente sale un poco de la experiencia y de la realidad cotidiana, digamos, de desenvolverme en el área de piano complementario, como titular de cátedra. Entonces, desde ahí, pensando un poco la obligatoriedad misma de la materia y bueno, todo lo que eso implica a veces en cuanto a destinar tiempo y demás problemáticas que después iremos abordando sobre los diversos aspectos, se me ocurrió que era una manera de conectar diferentes tipos de experiencias y de sensaciones que no solamente apunten a la realidad del profesor, de piano, pianista, y vamos a cerrar un poco el campo en esa concepción, sino todo lo contrario, abrirlo hacia numerosas experiencias y de lo más variadas. Entonces, a raíz de pensar en esto y de mi trayecto, digamos, como estudiante y como profesional, descubriendo áreas, perfiles, para expandir el horizonte, es que se me ocurrió un poco plantear esta idea, digamos. Me encanta. Una breve aclaración para el público que está siguiéndote acá en Buenos Aires, que piano complementario referiría para nuestras carreras a piano armónico, ¿no? Así que si querés contar cómo es la experiencia de piano complementario, a quiénes alcanza, cómo se trabaja, cuál es la manera de trabajo para este piano, que es para no necesariamente aquel alumno que ingresa a una institución esperando tocar el piano, ¿no? Sí, si me permitís, el recorrido, digamos, que me gustaría plantear es anterior a mi llegada como docente, digamos, a piano complementario. Porque la vida anterior, hasta llegar ahí, fue de pianista. Como todos sabemos, no tenemos una formación o una preparación específica, digamos, que nos prepare para dar clases de piano complementario o armónico o funcional, hasta que llegamos a esa instancia laboral. Entonces, un poco me gustaría recorrer algunas realidades que, en esto que hablábamos de abrir horizontes, partiendo un poco de alguna conversación que he compartido con vos previamente, donde yo te hablaba del educador musical, el profesor de piano y el pianista. Entonces, después de ahondar un poquito ahí, me gustaría ir al profesor de piano como investigador de su propia práctica. Después, sí, el profesor de piano complementario, funcional o armónico. Y, posteriormente, también el profesor de piano, el pianista como investigador. Entonces, ese es un poco el caminito, digamos, que me gustaría ir tocando en esta tarde. Está buenísimo. Y, perdón, me conecta con el motivo de la convocatoria, digamos. Yo, al momento de, comparto con el resto, al momento de conocer a Flavia hace más de 10 años, veo que es una artista, pianista e investigadora y docente, alguien que piensa mucho su práctica, ¿no? Como que tiene un recorrido que es bien diverso y no por diverso ahondó muchísimo en cada área. Entonces, a veces también es interesante pensar la docencia de un modo más profundo, donde incluya la investigación y el pensar la práctica y escribir sobre la práctica. A veces se supone que tocar no implica una reflexión teórica o viceversa, ¿no? Y eso es un trabajo que nosotros queremos a veces desandar acá con Jimena y otras y otros compañeros para pensar un poco la importancia del camino que se abre para un futuro egresado docente, que ojalá entienda que hay un montón de otras aristas. Y en el caso de Flavia, siempre me pareció interesante cómo estaban estas áreas profundizadas, ¿no? Es una gran pianista, la he escuchado en conciertos, es alguien que investigó mucho, que trabaja mucho sobre nuevos repertorios, y alguien que piensa la práctica a tal punto de haber hecho unos materiales que hoy les vamos a compartir, pero, digamos, la docencia, la investigación y la praxis se aunan en una persona y es una invitación a que cualquiera de nosotros también podamos indagar en estas disciplinas e invitar alumnos y alumnos que entiendan una formación más integral que como era históricamente. Creo que nosotros cuando estudiamos, si compartimos alguna suerte de generación, te formaban para tocar de alguna manera, ¿no? Después la vida académica te invita a otras cosas y en algunos casos hemos abrazado esas otras prácticas como la investigación o el pensamiento teórico, pero me parece que hay que volver a esos temas, ¿no? Donde podemos armar una cosa más integral al momento de nuestra formación y al momento profesional cuando nos toca estar al frente de cátedras o instituciones o lo que sea, ¿no? Hago ese paréntesis para que se entienda también el motivo de la invitación, que lo van a confirmar en el transcurso de la charla, pero un poco empezar con el motor del porqué, Flavia, ¿no? Así que, bueno, ese preámbulo es para que arranques como tengas ganas en ese orden de temas que nos compartiste. Bueno, te agradezco todos los comentarios y también haber sido un poco ahí testigo de este camino que, bueno, empezó con esto de tender puentes, se ve que era algo desde joven que me sigue, porque en mi historia personal, por ejemplo, no pude dejar de hacer las dos carreras, ¿en qué sentido? En que acá en San Juan tenemos todavía muy dividido el perfil del educador musical, puramente hablando de docencia en escuelas, y el perfil del instrumentista, digamos que a pesar de que toca mucho y que se prepara para ser un concertista, el título que recibe es profesor de instrumento. Entonces, en definitiva, siempre pensaba yo, somos todos educadores musicales, más allá de su especificidad, digamos. Entonces, buscando una mirada más integral también y de conexión entre carreras, entre enfoques, acercamientos, es así que mi interés, digamos, para hacer el trabajo de tesis de licenciatura en educación musical fue puramente un tema referido a la enseñanza instrumental. En este caso, empecé el estudio descriptivo-comparativo sobre métodos de iniciación pianística. ¿Por qué? Así se tituló mi tesis de licenciatura en educación musical. Me parecía, como futura profesora de piano, que también iba a ser una responsabilidad muy importante conocer y desmenuzar y analizar también el material para un nivel de la enseñanza fundamental como es el de los primeros pasos. Entonces, aprovechando un poco la instancia de investigación que brindaba la carrera de educación musical, decidí seleccionar tres métodos de los más utilizados acá en San Juan para dar los primeros pasos. Uno de Bastién, otro de Gainsa y otro de Aarón, tres autores muy conocidos. Y a partir de ahí, en base a la metodología descriptivo-comparativa de métodos de educación musical de la doctora Frega y otros aportes como el análisis de dificultades pianísticas que también habían abordado Dora de Marina y Selena Dabul, más aportes y mis ideas personales fueron tomando forma hasta desarrollar un modelo paramétrico, es decir, que tenía parámetros para analizar cada método de manera individual en base a categorías y después una comparación de esos libros para analizar ventajas, desventajas, orden, contenidos y demás aspectos que nos interesan a los profesores de piano. Esta intención era tener un insumo, digamos, de material didáctico para los profesores iniciales, como era mi caso en ese momento, que fuera objetivo, que está bien intuitivo también y sin duda que llegaría el momento de hacerlo, pero previamente a la práctica yo sentía que necesitaba más herramientas, objetivas. Y así surgió. Después, este libro que acabamos de ver que vos mostraste, es la segunda edición que la editorial de la universidad tuvo la amabilidad de volver a editar, por primera vez fue en el 2006 y en segunda vez en el 2018, a raíz de que había recibido muchas consultas de otros países, incluso, lo cual es totalmente inesperado para uno cuando se pone a investigar cosas que le importan y no se imagina el alcance. Así que, bueno, así hizo su camino a esta tesis. Y en este sentido es que siempre, viste, reflexioné en esa cercanía entre la educación musical y la docencia de instrumentos. Así que... Veía la foto del libro, que para vos es una obviedad, porque están ahí siempre cerquita de esa maravilla, pero me encantaría que nos compartas al resto a qué refiere ese lugar increíble, ¿no? Sí, la tapa, bueno, es el Auditorio Juan Victoria, uno de nuestros tesoros con su estengue, y ahí que no hace mucho tenemos. Así que, bueno, un lugar que ahora está así, como se ve en la foto, sin nosotros. Pero ya, bueno, pronto volveremos. Sí, sí, sí. Bien. Al respecto de las repercusiones de tu trabajo, yo un poco googleando, para conocer más de vos, encuentro un artículo en una publicación donde hablan de las repercusiones de tu investigación. No sé si quieras compartir algo al respecto. A mí me pareció súper interesante la mirada de esta periodista, de estos periodistas, en relación a las repercusiones en el exterior de tu trabajo. Sí, porque, bueno, la verdad que, como te decía, uno ni se imagina que puede hacer un recorrido independiente al que uno hace, la producción o la investigación personal. Y, bueno, sucedió que por esto fue llamativo que se interesaran muchos colegas de Colombia, por ejemplo, España, de otras provincias, y también Santiago del Estero. Mira, he guardado todos los mails, y la verdad que tuve la generosa entrevista de este medio que, bueno, se interesa mucho siempre por la trayectoria de los docentes y de los artistas sanjuaninos. Así que, bueno, también estoy muy agradecida por ese impacto. Qué bien, qué bien, qué bien. Y en relación a los colegas, ¿pudo haber intercambio con tus trabajos, de la modo de compartir las experiencias? Sí, mira, esto, cada tanto, digamos, creo que es una de las cosas importantes que también vamos a conversar más adelante. Es la posibilidad de compartir los hallazgos. Y, por lo que sé, también hace poco tuve noticias que hay colegas que lo van a aplicar, por ejemplo, para el análisis de algunos de los materiales que están investigando. También, la invitación siempre es a que cualquier hallazgo nuevo también lo podamos compartir y me lo hagan llegar. Y, bueno, lo mismo para ustedes, para los que se interesen después por esto. Vos sabés que está todo disponible lo que conversemos ahora. Sí. Mi contacto y todo. Y eso siempre me interesa mucho, la retroalimentación de los colegas y de los futuros colegas también. Bien. ¿Cómo atraviesa o atravesó tus prácticas, tu investigación? ¿Sentís que es permanente, que hubiera sido, obviamente, otra, si no la hubieras transitado? ¿Pensás que es vital la reflexión teórica para la praxis o pedagógica, sea para el instrumento o transferirle otras cosas? Me gustaría también que nos detengamos a valorar esta cuestión de sentarse a pensar la práctica, cómo vos sentís que te atravesó en tu cotidianidad como docente, como artista, como formadora de docentes, porque hablabas de educación musical también, ¿no? Sí, sí, es como vos decís. Es una mirada que, en ese momento, por ejemplo, cuando salió el libro, no estaba mi parte práctica en acción. Así que después, los años decisivos fueron los que continuaron a eso. Y ahí la reflexión y la investigación sobre la propia práctica ha sido una constante, y es una constante. Y los que me conocen saben, bueno, ahí hay varios, que es frecuente estar pensando a ver qué hacemos, cómo nos unimos, cómo compartimos, así que siempre me atravesó esa mirada, digamos, de interrogarme sobre la práctica, hacerme parte también de investigación-acción, como se dice en la teoría, o sea, hacerme parte de la investigación. También una mirada que fue muy interesante en algún momento de mi recorrido, de mi recorrido, fue la de la doctora Frega, que en alguna oportunidad me dijo que también valía investigar sobre los logros, o sea, hacer de algo que te salió bien como profesor, alguna experiencia, alguna retroalimentación positiva, ¿por qué no transformarlo en investigación? Es decir, que te brinde conclusiones que te iluminen en posteriores prácticas también. Interesante esto. Dos cosas te pregunto en relación a esto. Primero, que pongamos en marco quién es Ana Lucía Frega, por las dudas que hiciera falta, y en segundo término, digo, como estar midiendo en el mejor de los sentidos los resultados de los alumnos, no como esas evaluaciones cerradas, las que a veces nos tienen acostumbrados los sistemas, sino para ir optimizando los modos de transmisión, digamos, aquello que mejoró lo profundizamos, aquello que sentimos que no es lo mejor lo podemos poner en consideración o cambiar, eso es muy sano, en cualquier orden docente, ¿no? Así que me parece que me gustaría que subrayes esto, porque me parece muy valioso, si tenés ganas, para aquellos que necesitamos recordar o saber quién es Ana Lucía, me parece ahí fundamental para la tradición de la educación musical en nuestro país, y en segundo término, que me vuelvas al tema y profundizalo como quieras de este recorte del camino, y no uno sentirse que ya está resuelto y que lo que hace está bien, sino lo va mirando transcurrir, y eso me parece sanísimo, en cualquier orden docente, ¿no? Bueno, gracias Luis, en primer lugar la doctora Ana Lucía Frega es una de nuestras mayores autoridades en todo el sentido de la palabra, como investigadora, como docente, como música, bueno, a los chicos jóvenes los invito también a investigar sobre su perfil, tiene innumerables cantidad de bibliografía que nos ha podido allanar el camino a muchos de nosotros, la doctora Frega es miembro de la Academia Nacional de Educación, es miembro fundamental de la ISME, la Sociedad Internacional de Investigación en Música, y así podríamos seguir, y ella con con sus años que ya está jubilada, la profesora por supuesto, sigue abriendo espacios, sigue haciendo boletines, tendiendo puentes, conectándonos unos con otros, haciendo participaciones en eventos y demás, y bueno, tuve la suerte de conocerla hace mucho tiempo, justamente ella orientó, primero era todo por mail, hasta una visita que ella hizo a San Juan, y nos conocimos personalmente, a partir de ahí también se afianzó ese vínculo, y finalmente fue mi directora de tesis de la maestría en interpretación de música latinoamericana, así que siempre es fuente de consulta y permanente reflejo, digamos, de lo que uno va haciendo, y por otra parte, perdón, perdón, no, te iba a decir, no, sí, sí, lo que quieres completarlo y te comprendo. Tu otra observación, bueno, esto de constantemente ir como proyectando qué viene y qué podemos mejorar y qué se hizo bien y potenciarlo también como aprendizaje, así que viendo el aprendizaje como expandir la capacidad de acción efectiva, me gusta pensarlo a mí, así que bueno, eso que vos mencionabas recién. Me parece reinteresante, volviendo a Ana Lucía Frega u otros teóricos, me parece que pase por el tamiz de alguien dedicada a la praxis musical y a la docencia a la vez, me parece vital, y digo, para volver al tema que nos convocó esta reunión de experiencias que no se contraponen, uno puede ser un gran músico y un gran docente en el mejor de los casos, con el mejor de los sentidos, sin ningún dejo de sobrevivir, es decir, formarse en la experiencia musical y pensar mucho la práctica en la transmisión como docente, conviven, conviven y es muy sano que así sea, para trabajar en esa, en erradicar algunas viejas ideas en que, o una cosa habla a otra, ¿no? Así que, me parece muy sano esta charla y cómo llegan a vos algunos materiales teóricos que son quizás devenidos de la educación musical más institucional o escolar o pensado en la educación musical en términos de educación común, quizás, todo esto transformado a la educación artística en instituciones especializadas, me parece muy muy interesante, ¿no? Así que eso me parece para seguir pensándolo y esto, bueno, volver a revisar en el camino, revisar las prácticas que es lo que haces vos y desde un trabajo teórico, después vas midiendo de nuevo en el mejor de los sentidos cómo eso va impactando a los alumnos, ¿no? Así que me parece vital y así es más crecemos todos, ¿ves? Porque de esa manera esto no tiene techo ni límites digamos y todos podemos evitar caer en la rutina también de la docencia y de la enseñanza proponiéndonos cosas nuevas y analizando y viendo por dónde vamos y bueno, creo que de esa manera como te digo todos crecemos y por ejemplo para rescatar algo de este primer libro que era teórico como te digo sobre la reflexión de los diversos parámetros por darte un ejemplo hay un parámetro que es el ámbito de aplicación óptima para cada libro ¿qué puede ser esto? niños pequeños adultos de manera individual o grupal por ejemplo les cuento algo de lo que que contienen el análisis el libro anterior el libro que hemos mostrado y así hay materiales que por ejemplo son puramente destinados para niños pequeños otros pueden no serlo pueden ser también aplicados para la iniciación pianística en adultos y esto este análisis también esta combinación o las conclusiones que pude obtener en base a esa tesis me dieron pie a mí para buscar otros materiales y hacer otros análisis ya fuera de la instancia formal de esta investigación entonces ir armando compilados o libros o selecciones adaptadas para cada realidad laboral con la que me encontrara según el año o el grupo o lo que fue ¿por qué digo grupo? porque acá en San Juan para hacer por ejemplo a mí me llama la atención y me maravilla siempre la cantidad de posibilidades o de variables que hay y que a lo mejor en un futuro egresado del profesorado de piano o de la carrera o licenciatura no alcanza a distinguir cuando está estudiando es legítimo creer y querer solamente tocar bien y punto y es lo que todos queremos y está buenísimo pero también es increíble el abanico de posibilidades que hay después porque a veces yo converso bueno los que me conocen saben con mis alumnos sobre el tema iniciación pianística supongamos todas las posibilidades que tenemos por ejemplo acá en San Juan tenemos el ciclo preuniversitario que es un ámbito donde los niños se pueden iniciar desde los 6 7 años hasta los 18 más o menos que dura la carrera y egresan como intérprete intérprete musical en piano posteriormente pueden continuar la carrera universitaria por supuesto que es tecnicatura y profesorado en piano entonces vos podés tener esa iniciación de ese pequeño que ingresa para estudiar específicamente piano a la edad que sea entre los 8 a 14 supongamos si pienso en una iniciación de ese tipo orientada a la carrera de instrumento propiamente dicho es diferente ya ahí es diferente tanto sea para el de 8 como para el de 14 después también podemos tener en el mismo departamento de música la iniciación pianística de un adulto digamos que a partir de los 15 ya podemos considerar a un alumno más grande pero de un adulto músico es decir que en piano complementario tenemos ese tipo de iniciación de alguien que ya viene tocando de antes que toca otro instrumento y que sin embargo en el piano se va a encontrar por primera vez posiblemente con eso por otra parte otra posibilidad que hay aquí es el centro polivalente de artes que es un bachillerato especializado donde la asignatura piano se dicta una vez por semana en grupo en grupos de 12 o 15 chicos tal vez más con 80 minutos por semana con un instrumento en el mejor de los casos en el aula y como docentes hay que emplear otro tipo de recursos para esa iniciación pianística y así podemos seguir hasta el ámbito universitario que hay muchas ingresantes a la carrera profesorado de educación musical donde pueden elegir piano o guitarra y que en algunos casos pueden no haber tocado antes de manera que en ese cursillo nivelatorio previo que hay también habrá una iniciación pianística diferente entonces es muy amplio y cada partecita que podemos analizar abre un montón de posibilidades más bien perdón pero para volver a esto porque me parece reinteresante y para no quedarnos con el supuesto o al menos es lo que imagino que uno pensaría que cambian los repertorios de acuerdo a todo lo que estás explicando pero supongo que hay más cosas además del repertorio depende del destinatario ¿no? digo además de los contenidos estará algo metodológico u otro tipo de estrategias ¿podés brevemente si hiciéramos un resumen de estos campos que nombraste de intervención qué cosas difieren además de los repertorios si podés si querés sí por supuesto sí 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 por ejemplo de un relevamiento que bueno que puede ser a raíz de de este estudio previo la combinación es de lo más variada como vos mismo decís se podría variar de material o de repertorio o también la presentación del repertorio supongamos que el libro puede ser el mismo tal vez para iniciarse pero a lo mejor para los niños más pequeños serán otros los recursos para hacerlo breve ¿no? o apoyado con algunas herramientas extra musicales o bueno estamos hablando en condiciones de presencialidad ¿no? otro tema sería el tema de clases por la pandemia que nos ha encontrado este año desarrollando otra batería de metodologías que no estábamos acostumbrando acostumbrados tal vez pero bueno en grandes rasgos supongamos que con niños pequeños el trato es diferente el lenguaje es diferente los recursos de gratificación ya sea un sticker brillante por algo que se logró es diferente a un chico de 14 años donde el lenguaje va a ser otro también el chico que no sabe nada como hablábamos que no ha tenido experiencias previas mejor dicho no es lo mismo que el que ya viene tocando su violín desde los 7 pero que está ahí en piano de manera obligatoria y bueno ahí en ese caso conviene hacerle ver la utilidad que lo va a enriquecer digamos ese instrumento obligatorio ese desafío para nosotros y de esa manera nosotros adaptarnos a cada nivel que nos toque llevar adelante en ese sentido es que surgió el otro libro porque de estas búsquedas y materiales surge la compilación destinada al nivel inicial de piano complementario este material atraviesa la iniciación pianística partiendo del teclado visto por posiciones o sea saliendo de do central cuando ya se puede leer en ambas claves y los dedos pulgares comparten el do central hacia do grave para irnos hacia el clave de fa más notas hacia do agudo para el para el otro lado digamos y así por posiciones manejarnos en la topografía del teclado y se avanza ágilmente por dificultad progresiva entonces no es árido ni pesado el primer tramo de acceso al instrumento ya que se intenta esta comprensión visual y luego escrita que va ágilmente digamos sumando dificultades por ejemplo primero vamos con manos alternadas o manos separadas después agregamos un acompañamiento con dos y tres notas en la mano izquierda tocan las manos juntas después empezamos a hacer melodía con acompañamiento de tres o dos acordes también después las manos hacen lo mismo y se va ejercitando la independencia de los cinco dedos y así gradualmente se va avanzando en la iniciación digamos en esto también rescato la puesta en valor de la universidad de algo que empezó como un documento interno de circulación de la cátedra versiones como esta han habido miles para las distintas instituciones distintas propuestas cada año bueno ahí está conectado por ejemplo Julián García que lo veo es alumno mío desde que era pequeño muy colaborador por ejemplo los mismos chicos se hacen parte de estas búsquedas y a medida que van creciendo también participan y bueno justamente este último documento de cátedra contó con la ayuda de él y de Paula una compañera también de él en cuanto a digitalización armado presentación de manera que esto es fruto de trabajo en equipo con los alumnos no de mi parte digamos sola porque obviamente son el combustible y la inspiración de lo que uno va buscando ¿no? así que formen parte de la investigación y materialicen trabajos y formen parte de ese escrito es como el mayor anhelo también que sean parte en este trabajo y de vuelta que comentabas de ir viendo cómo van las prácticas que ellos intervengan y sean parte me parece el anhelo de todo docente así que me parece hermoso y se va formando recursos humanos también en ellos y también interesados en un tipo de enfoque como el que estamos proponiendo ¿no? Qué bien qué bien qué interesante cómo transitan así una pregunta muy actual y muy general a todas tus experiencias cómo transitan este momento de enseñanza virtual como digamos para entender cómo están transitando y ver otras otras formas de gestionar este difícil momento cómo viene la transmisión a través de los medios virtuales en San Juan y bueno mira es un desafío que que tenemos como todo el mundo ahora pero con las mismas premisas de la presencialidad básicamente establecer vínculos la comunicación la presencia la escucha estar ahí en comunicación con ellos los medios de los más variados si se presta para una clase por medio de Zoom será y si no por video llamada o será con audios y videos ejemplificando y demás lo importante según también los accesos que cada uno pueda tener y lo importante básicamente es estar en contacto y estar nosotros y que estén ellos así que debo decir que venimos trabajando muy bien gracias a Dios también en la cátedra de piano de la carrera de educación musical por ahí veo también a mi colega Patricia Blanco conectada la titular de esa cátedra que tengo el gusto de acompañar así que creo que las dos cátedras piano del profesorado de educación musical y piano complementario hemos podido estar en contacto y trabajar mucho con nuestros alumnos y venimos bastante contentos así que bueno ese sería el panorama nuestro después me gustaría saber de usted bueno yo creo que como usted es un gran desafío y vamos teniendo mejores o peores experiencias depende la distancia de posibilidades de cada uno o sea de los alumnos o nuestras porque todos estamos atravesados por algún problema de conectividad o por la rotura de alguna de las herramientas o recursos pero ahí vamos con la mejor de las voluntades en la mayoría de los casos para tender estos puentes nuevamente volviendo a la idea de puente ¿no? así es buenísimo bueno no sé si ah perdón ahora que vos me preguntaste antes sobre el tema de la identidad digamos del piano armónico del piano funcional bueno me interesa mucho esto acá tenemos bueno piano armónico atraviesa algunas carreras y es súper interesante tu mirada bueno la de muchos docentes de acá de la casa también pero bueno me gusta este intercambio que podemos generar a partir de eso así que lo que quieras comentarnos de tu experiencia con piano armónico es el nombre que tenemos acá y para ustedes complementar sí 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 básicamente es lo mismo porque el enfoque está puesto en en lo que los instrumentistas no tienen en su instrumento original digamos de preferencia que es el aspecto armónico que completa la percepción de la música en su conjunto entonces a raíz de este librito que estábamos viendo recién el material de la cátedra es como una un aspecto digamos una de las patas que sostienen esta esta mesa digamos por decirlo así mi posición personal frente a la asignatura es la de considerarla como un espacio para el encuentro trascendiendo esta obligatoriedad de la cual hablábamos al comienzo y también los intereses particulares que tienen los chicos porque convengamos en que sumar tiempo para estudiar un instrumento nosotros que somos pianistas y sabemos lo que eso implica que ya es bastante carga pensar en traducción en tiempo de un instrumento y obligatorio además bueno hecho que comparten por ahí los chicos de educación musical también pero bueno de alguna manera nosotros tenemos que hacer que esa experiencia sea valiosa y es el desafío que transformar esta situación de clase o de encuentro digamos en algo que les haga sentido y que les sirva entonces además de lo curricular digamos yo te enseño las escalas hacemos estudios técnicos vemos Bach vemos todo lo que haya que ver en el programa pero también lo fundamental es que tengamos nosotros mismos un enfoque motivador ¿qué quiero decir con esto? que propongamos otras cosas o sea que nos motiven a nosotros y a ellos porque también convengamos ahora que no están los alumnos presentes de piano complementar en que tal vez un pianista un profesor de piano está acostumbrado a una respuesta a lo mejor como hablábamos recién lo que puede hacer un pequeño aquí en la escuela de música nuestra de 10 años tal vez lo tiene que estudiar un alumno de 18 o de 20 de piano complementario y a veces cuando se escuchan o ven esa realidad los más grandes se frustran porque me dicen pero profe un pequeñito así tocaba mucho mejor que yo bueno está en nosotros poder explicar que la finalidad de la materia es diferente que el acceso lo necesitamos y también tener o tomar por decir de alguna manera una identidad como cátedra es decir ser activos y salir del encierro tal vez del aula y bueno ir para el afuera a ver qué podemos también nosotros aportar y en ese aspecto hay varios ejes que sobre todo enfocamos con el equipo de cátedra hacia el nivel preuniversitario considerándolo como un semillero de lo que van a ser las carreras universitarias después entonces para decírtelo sintéticamente primero lo curricular o sea el enfoque de partir de una iniciación pianística gradual progresiva como hablábamos recién a partir de acá de esta familiarización con el instrumento y el avance progresivo también favorecer la creación de parte de ellos una vez que ya se pueden manejar acá tenemos dos o tres años o módulos de piano complementar a medida que se puede propiciar la toma de decisiones de ellos con el instrumento tanto para armar un acompañamiento o para traer también algo que les interese tocar para tomar decisiones si el acorde va de una manera o de otra empezar a favorecer esa creación también y ya no es lo mismo tocar algo que escribieron ellos y algo que está impuesto por otra parte también el trabajo sobre el repertorio no habitual como una de las unidades del programa quiero decir no habitual dentro de un ámbito académico como el nuestro la incorporación de música popular en alguna unidad del programa donde aplican también todo esto que te decía cómo armar el acompañamiento qué acorde van a reemplazar y demás también alguna incursión en música folclórica o de rock nacional o lo que ellos propongan también es muy importante el armado de cursos talleres ensambles arreglos digamos todo lo que sea también propicio para el trabajo grupal porque eso da sensación de apoyo de compañerismo y también combate un poco el individualismo al que los músicos sin querer nos acostumbramos al pasar tanto tiempo a solas con nuestro instrumento y también en esto se conecta con siempre proyectos y conciertos compartidos con cátedras afines como en este caso que hablábamos recién la cátedra de piano de educación musical y piano complementario somos muy compañeros para hacer todo tipo de cosas y entonces también el intercambio con otras instituciones como el centro polivalente de arte y estos son varios ejes que vamos mencionando como pilares del trabajo la producción también de material propio tanto de los chicos como te decía sus propias composiciones como nuestro de los profesores ya sea en el ámbito de la investigación o en el ámbito bibliográfico como veíamos recién o sea lo didáctico y hacer un camino también en cuanto a la especialidad eso también nos interesa transmitir eso de que sea considerado por nosotros mismos también como una especialidad porque requiere otros desafíos de parte nuestra entonces otras respuestas damos como profesor y en esto interrumpime Luis por favor que no me enganche me quedo me quedo enganchado con algo que dijiste que tengo miedo que se me pase para entender la lógica digamos hay un plan de estudio o es maleable año a año en relación a todo esto que contás como es una negociación me sale pero es horrible palabra pero como es que acordás con los alumnos incorporar sus intereses que me parece hermoso lo que traes pero no lo no sé cómo lo imagino en tanto hay un plan como esto se lleva adelante y supongo que hay instancias de evaluación y en esa instancia solo rinden lo que es propio del plan y el resto queda un poco en una suerte de planificación invisible o está todo validado en la cátedra de que todo va formando parte de ese recorrido o plan de estudios a lo largo de ese año me gustaría que me aclares eso que para vos es natural y me gustaría mirarlo imaginarlo transferible a otros espacios sí, sí tenés razón el armado de cada año tiene un programa muy específico de contenidos divididos en unidades por darte un ejemplo la unidad la primera unidad abordamos escalas acordes enlaces de cadencias armonizaciones etcétera etcétera técnicas y armónicas sí estudios técnicos cernil lo que quieras tercera unidad obras barrocas cuarta unidad estoy a grandes rasgos sí, sí, sí también diseños contrapuntísticos digamos iniciamos con Bartók etcétera y además después continuamos con obras románticas según el nivel de dificultad en el que los chicos estén hay un espacio dentro del programa en el cual esa armonización de repente que era un ejercicio se puede transformar en una obra si ellos lo desean así obra que ellos escriban entonces reciben todas las opciones se puede hacer un simple ejercicio y queda ahí en esto está bien y si crece de repente y se transforma en algo para flauta y piano mejor aún entonces en la unidad donde hay un ítem que dice música popular ahí vamos conversando de repente ellos traen alguna propuesta o la hacemos nosotras les agradezco a los chicos que están saludando en el chat muchas gracias de repente ahí en ese espacio nosotros lo incluimos las evaluaciones como vos me preguntás hemos optado por un sistema muy práctico que es ir abordando los contenidos del programa y rendirlos en parciales que prácticamente tienen una frecuencia mensual o sea uno por mes o mes y medio entonces ellos saben como son muchos porque hay muchos alumnados que ese día irán a rendir un mini examen entonces lo que queda aprobado ahí no se vuelve a tocar de forma que es más práctico que sostener todo un programa del instrumento obligatorio paralelamente al instrumento principal entonces se va aprobando parcialmente y generalmente estos arreglos o estas músicas propias que ellos componen o que se trabajan en los talleres y cursos que propiciamos quedan validadas porque generalmente las tocan en público entonces de alguna manera también se evalúa todo tiene su sentido dentro de la planificación todo está todo tiene su lugar y en este sentido también el compartirlo es muy interesante porque ellos tocan prácticamente si se puede una vez por mes y ahí puede coincidir con el parcial por ejemplo entonces la intención nuestra es que se habitúen a tocar y que la pasen bien porque es un ambiente distendido mayormente por ejemplo si hay que volver a empezar se empieza no pasa nada es todo lo prolijo que se necesita pero despojar un poco de la formalidad digamos de un concierto con toda esa carga que implica ¿para qué? no para nosotros mismos ni para molestarlos a ellos mensualmente con otra audición en público sino para ser trasladado a su instrumento principal que si hay en algún momento en alguna instancia donde el placer no es tanto tal vez si se viva en otro en otro terreno y sea susceptible de trasladarse al instrumento principal interesante esto que trae como que todo el tiempo piensan en la transferencia a su propia práctica no es estanco que solo resuelven el piano armónico ¿no? me interesa sí porque a nosotros por lo menos el enfoque de la cátedra ¿de qué nos sirve a nosotros que solamente nos respondan a nosotros? la idea es servirles a ellos entonces ese es el punto digamos de las audiciones casi mensuales y por otra parte ¿y el año finaliza en la suma de estas instancias o hay una instancia final? suele ser algún concierto final normalmente en la mesa de examen formal es como que hacemos un resumen y un repaso de todo lo que ese chico hizo en su camino nosotros registramos absolutamente todos los parciales todo todo ahora en esta nueva modalidad que tenemos lo registramos en Google Drive les pedimos que lo suban al Drive y bueno todo va quedando ahí y de otra manera presencial también siempre suele haber como una integración digamos final y hacemos un repaso de todo de su compromiso de su respuesta y de su participación su pertenencia que también genera bastante y ahí se coloca la nota final digamos incluyendo un repertorio que pudiera ser compuesto por el alumno incluye esto que hablabas de sus propios intereses todo este recorrido también sí está incluido es más favorecemos que sea eso lo que vaya al concierto también muchas veces y está pensado como modelo para un año todo lo que nombraste o bueno no es estandarizable bueno tentativamente un año pero no es estándar hay chicos que hacen pueden hacer dos años en uno perfectamente o un año en un año y medio y también lo acompañamos claro claro interesantísimo para seguir pensando la práctica y tus trabajos de reflexión me parece muy interesante mis alumnos me conocen saben que a mí me gusta hablar de las nuevas mentalidades digamos para hacer docencia en estas ramas que son específicas y a la vez generales entonces la flexibilidad me parece muy importante nuestra en base a un marco formal por supuesto las encuestas anónimas que nosotros hacemos porque así medimos nuestro impacto también en la opinión de ellos también la importancia de tocar con ellos es muy interesante tocar a cuatro manos con nuestros alumnos o que toquen entre sí a cuatro manos también nosotros como te decía antes ver esto como una especialidad como una oportunidad también para desarrollar nuevas metodologías y desafiarnos nosotros mismos y también el hecho de tener proyectos personales como músicos porque a veces como te decía antes la expectativa por ahí de un profesor puede ser muy alta porque viene acostumbrado a su propia carrera pianística y de repente se siente un poco como no quiero decir decepcionado porque en mi caso personal sí fue una opción fue una elección digamos dictar esta materia pero por ahí la vida te lleva y no es lo que tal vez querías hacer entonces no no depender nuestros logros de los logros de los alumnos sino que al contrario que cada uno de nosotros tengamos los nuestros y eso creo que también mantiene viva la la llama del combustible que se necesita así que esa invitación también es para nosotros buenísimo hay unas fotografías que tengo respecto de muestras alumnos vinculan con lo que estamos conversando sí sí totalmente muy bien las comparte lo que quieras dale por favor en este aspecto bueno de este panorama digamos de trabajo con la cátedra ahí vemos uno de los conciertos de intercambio por ejemplo esto fue un taller que hicimos específicamente sobre música del cuchile guisamón y que nos trajo mucha satisfacción aquí hay varios presentes varios participantes de ese concierto este fue en intercambio con el área de danza folclórica del centro polivalente de arte y creo que la otra fotografía bueno todos los instrumentistas que se ven son alumnos nuestros de piano complementario y esto también de potenciar y dar lugar en los arreglos a que pudieran usar también su propio instrumento entonces voluntariamente rotar digamos que el que quería tocar el piano después cantaba o después tocaba la trompeta según lo que fuera decidiendo y bueno en esto que nos nos sirve de de medición o de evaluación si se quiere no quería decirte eso pero bueno el indicador positivo por decirlo de alguna manera más general ahí estamos viendo las audiciones también audiciones mensuales es que hay un alto grado de cursado y aprobación de la materia por ejemplo no se quedan los chicos van ágilmente respondiendo a este sistema de evaluación después también transitan creo yo ellos sabrán decir si no es así que se sienten felices de participar y que adhieren con ganas con adhesión evidente al transitar cada propuesta que les hacemos llegar después también me parece interesante que la la definición vocacional para continuar el estudio universitario es como que se afianza entonces eso es importante porque nosotros tratamos de trabajar en eso con total intención lo reconozco acá que quede grabado que antes era como un quiebre importante que había entre el pre universitario y una cierta fuga de alumnos y no continuidad en el ciclo universitario entonces bueno se intenta que continúen estudiando el ciclo universitario y hay cierto incremento y el feedback bueno que recibimos de ellos también que es lo que nos retroalimenta ahí como la beba sución que escribe en el chat así que esa opinión de ellos también ellos saben que somos materia dispuesta para escucharlos y hacer lugar también a sus ideas y sus propuestas como siempre digo este equipo no solamente somos nosotros sino que lo hacemos con ellos que es fundamental ahí aprendieron a tocar el bombo incluso me acuerdo bueno antes de pasar a la pianista a la Flavia Carrascosa pianista 100% y escenario y investigación no sé si hay alguna pregunta lo que venimos transitando hasta acá esto está abierto como dijimos al principio para que comprensas dudas impresiones o comentarios y si no avanzamos con el siguiente tema si estás de acuerdo que tiene más que ver con tu recorrido personal musical además de lo que después seguramente esto impacta en tu trabajo docente pero hay una búsqueda que bueno que yo encuentro en estos años que vengo siguiendo tu carrera que tiene que ver con ampliar los repertorios más transitados así que lo que quieras compartir en relación a eso y te damos lugar a después a mostrar algo de tu acción en esa línea bueno sí como te decía creo que uno de los pilares también fundamentales de poder tener este feedback o esta acción docente que intenta ser innovadora o enriquecedora digamos para todas las partes es conservar los proyectos personales entonces en eso bueno mis búsquedas personales fueron para el lado de la maestría en música latinoamericana que que cursé en Mendoza y y allí bueno la búsqueda fue hacia el repertorio de compositoras argentinas que fueron Elsa Calcaño y Lía Chimagli Espinosa entonces me enfoqué en la en la obra para piano de estas mujeres nacidas entre 1905 6 y fallecidas alrededor del 78 y 98 cada una Elsa Calcaño y Lía Chimagli respectivamente allí bueno justamente esta frase que acompaña sus rostros generalmente seguramente no se han visto mucho esos rostros porque para mí también habían caído en el olvido así que como dice ahí el compositor o creador musical no existe sin el co-creador en otras palabras la música no existe si alguien no la interpreta la hace sonar si no es escuchada si no es transmitida y para eso estamos los intérpretes ¿no es cierto? entonces a la izquierda vemos a Elsa Calcaño y a la derecha Lía Chimagli Espinosa y en este sentido bueno la tarea de investigación consistió en rastrear y buscar todo el material posible incluso el acceso a familias que quedaba de ambas compositoras muy poquito porque era una sobrina de cada una que con mucha generosidad también me fueron compartiendo material en algunos casos editado en otros manuscritos así que fue un trabajo de búsqueda selección análisis armado de todo un marco teórico que respaldó esta investigación que es parte del olvido en el que muchos compositores argentinos también quedaron fuera del canon establecido como pasa en todos los ámbitos de la música y bueno ¿qué te motorizó? porque pensaba hay un tema de son mujeres hay un tema de género hay un tema patrimonial de rescatar cosas que quedan en el olvido ¿cuál fue tu motor al momento de expandir los repertorios? porque lamentablemente al menos yo no las conocía hasta que no las escuché de tu mano y digo probablemente eso se ha ampliado a varias personas ¿no? ¿qué te motorizó como una primera instancia de acceder a esos repertorios? Mira fueron a veces siempre les les digo a los chicos que están ahí dudosos en la vocación o de dejar o qué sé yo que uno no elige la música sino al revés entonces en este aspecto creo que ellas me buscaron a mí un poco porque fue totalmente fortuito el hecho de buscar material de música argentina que no estuviera transitado y me llevó a una biblioteca a otra y por casualidad o no no sé en la biblioteca del departamento de música existían estas partituras iniciales que fueron los cinco preludios de Elsa Calcaño y la suite Recuerdos de mi tierra del día Quimagli al ver entre otras o músicas que encontré dije ah qué interesante a ver el lenguaje bueno y me gustó porque se manejan en un lenguaje más bien romántico nacionalista que a mí en lo personal me gustó con el uso de ritmos folclóricos que también me gustaba encontrar en música académica coincidentes a nivel generacional y además bueno con el plus de ser compositoras que habían tenido una amplia tarea en su época y habían sido muy reconocidas e importantes pero luego como otros compositores también habían caído en el olvido entonces pude atar esos puntos digamos de contacto e iniciar una investigación que iba para ese lado para el desrescate patrimonial también como vos dijiste ¿Te parece si compartimos algo antes de seguir hablando a ver esto que estás comentando porque bueno estamos ávidos de escuchar algo de esta música hay mucho tuyo en YouTube en distintos lugares yo he elegido un preludio para la mano izquierda no sé si quieras mientras lo voy preparando darnos un breve marco para que sepamos de qué se trata Es de Elsa Calcaño es parte de la primera obra que encontré que tiene una versión los 12 preludios sobre ritmos folclóricos del cancionero argentino y otra versión cinco preludios de la cual este es para mano izquierda sola hay seis de los 12 para mano izquierda sola y es muy interesante es muy breve y bueno es una muestra del estilo de Elsa Calcaño Bien lo compartimos si están de acuerdo están viendo la pantalla porque quiero garantizarme de compartir bien preludio para la mano izquierda Bien Bien Vamos para la mano izquierda para la mano izquierda ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! A vos, gracias. Qué bueno, qué bueno. Esta es una muestra, digamos, de la primera obra que encontré, como les decía, y uno de los hallazgos también fue la música infantil, que ambas compositoras escribieron y que tampoco se conocía. Así que en el caso de Elsa Calcaño, por ejemplo, pude desarrollar o plantear un proyecto de investigación interno, acá en la universidad, donde los dos libros de música infantil, que en realidad de música infantil tienen el nombre, porque son un poco de mediana dificultad, pero inspiradas en imágenes infantiles, de libro para el pequeño pianista, primera suite y segunda suite. Entonces varios de los alumnos nuestros pudieron también acceder a tocar, este material, y se fueron incorporando a la temática de la difusión. Y en el caso de Elía de Chimaglia también, en algún momento hicimos un concierto integral de la obra infantil y de la obra para mayores, esa me tocaba a mí, y la obra infantil a él. Así que también trascendiendo un poco, digamos, la tesis en sí. Y bueno, y así siguen los temas creciendo. Interesante. A veces parece que por sí solo. Claro, y digo esto de lo patrimonial y los repertorios, que no se agotan a los programas de estudio de las instituciones, y todo el tiempo hay que ir a una suerte de revisionismo, a ver que hay mucho que cayó en un lamentable olvido, que no tenemos espacios que resguarden y que no quede concentrado todo el material, y está un poco desperdigado entre familiares, que a veces no son músicos y lo tienen ahí como en cajones, y bueno, este trabajo como el tuyo, hace que eso pueda incorporarse a los programas de estudio, porque bueno, si el valor es evidente de esta obra que tocaste, imagino, y conozco muchas otras, pero digo, eso si no hay un intérprete ahí, en una suerte de musicólogo, y anclando en este ciclo, esa obra queda en el olvido. Así que es una doble responsabilidad, y aparte un disfrute, porque en este caso es hermosísima la obra, y también otras más son también de mucho nivel, a muchos niveles. Y también como vos decís, es acercarnos a la parte de la musicología, y formarnos también en esa rama, porque como intérpretes, capaz veníamos acostumbrados a tocar, y también la parte de la reflexión teórica, y la investigación, a través de la parte histórica, los métodos de investigación, que bueno, veníamos hablando mucho de la docencia, y de la investigación, acción, y demás, pero en el ámbito musicológico, histórico, y que nosotros tenemos la suerte también de poder sumarle el plus de la interpretación, para el todo, digamos, es de mucho aprendizaje, y creo que como músicos, nos nutre también el estudio de posgrado, y obligarnos, y empezar a escribir, y a reflexionar sobre nuestras cosas, también es muy importante. Definitivamente, y es nuevo, ¿no? Todavía hay que incorporar la idea de investigación en la práctica musical, y hasta poder describir, aunque solo fuera poder pensar y poner en palabras lo que se hace, ya después si se pasa al papel, es interesante porque se transmite, y se pasa a otros, ¿no? Pero digamos, poder pensar y transmitir la reflexión teórica a partir de la práctica instrumental, es muy nuevo, y es muy sano, creo, ¿no? Así que hay que impulsar eso en las instituciones que todavía quizás hace falta. Sí, sí, y a nivel personal, ¿viste? Creo que como para cerrar y no cansarlos más, digamos, de dejar alguna idea concreta, tal vez como invitación, que era la idea de la charla, que a partir de nuestro rol de docentes o de intérpretes. Empezamos por el intérprete, que es lo primero que hicimos, porque es lo primero que elegimos ser, ¿no? Intérpretes. Después profesores también. Sí, sí. Y de ahí a conectar, o a hacer el puente, digamos, hacia nuestras competencias profesionales, que quería yo así como redondear, digamos, qué es lo que todos sabemos o pretendemos, tocar bien, seguir estudiando, hacernos escuchar. Por otra parte, nuestras competencias pedagógicas, o sea, el interés y el conocimiento de los procesos y de acompañar, transmitir. Por otro lado, como hablábamos también en otra parte de la charla, nuestro otro tipo de competencias que a veces necesitamos, que es la flexibilidad, el estar, escuchar, la presencia, digamos, como sea virtual o real ahí en el mismo lugar. Por otra parte, también el interés es por investigar nuestras áreas de interés. Entonces, eso es lo importante también, detectar en qué área nos interrogamos, reflexionar, buscar, hallar, también, porque vamos a encontrar, si nos planteamos las preguntas, planificar nuestros procesos, digamos, de nuestro mini plan de investigación, y después compartirlo. Entonces, creo que ahí también es importante plantearse mini proyectos personales, realizables, medibles, modestos, y, bueno, tanto artísticos como de investigación y buscar las instancias, o hacer redes, o hacer contactos, de alguna manera se pueden encauzar, siempre ustedes saben que hay materia dispuesta, así que se pueden compartir, por supuesto, y esa es la invitación, en definitiva. Bueno, fue clarísimo el cierre, así que no voy a ahondar en palabras. Fundamentalmente, agradecerte muchísimo por tu gran generosidad, por toda tu experiencia. Entiendo que son todas puntas de ovillos, largos, con lo cual queda abierto el canal para el que quiera seguir comunicándose con vos, y buscarte, y saber qué es lo que haces. Pero bueno, también es muy esperanzador como miembro de una institución, y hablo también probablemente en nombre de Jime, que se tiendan puentes también, no solo con el piano, sino con otras instituciones, con otros profesionales, es algo que sentimos que es muy vivificante para la institución, y para pensar lo que hacemos a veces en la locura de la vorágine, hace falta estos espacios de frenar, a mirar las prácticas, y conversar con colegas, que para mí en este caso ha sido muy enriquecedor, así que muchísimas gracias, Claudia. Yo soy agradecida a ustedes, por el espacio y la valoración de la actividad, así que ahí les escribí mi mail, encantada de conocerte, Jimena, gracias. Un gusto y muchísimas gracias por la genetercidad, por compartir tu experiencia, me parece sumamente enriquecedor, y aparte estimulante ver esto del hacer musical, de, bueno, toco y además investigo, y tengo inquietud, y genero conocimiento, y comparto, y tengo proyectos, entonces eso, muchísimas gracias, y me quedo con esto, te comprometo así, aprovecho que se está grabando, a hacer un cuento, porque, ¿por qué no, el año que viene, digo el año que viene, porque estamos medio complicados, hacer algún concierto, entre las dos instituciones, en formato virtual, o alguna otra mesa, partiendo experiencias, de piano, en nuestro caso, piano armónico, totalmente, encantada, me encanta, que enriquece, pero bueno, lo dejo, lo tiro así, y queda, queda bajo la gestión, tomado, tomado, queda grabado, queda grabado así, que se va a materializar, acá y para el año que viene, bueno, bueno, nos agradamos un montón, yo propongo, como cierre, un regalo, queda ahí, que es escucharte tocando, Lía Chimaglia, y cada uno, bueno, libremente escucha, es una suite, si querés contarnos, y tiene varios números, bueno, cada uno, elegirá cuánto quiere, o puede quedarse, si estás de acuerdo, vamos con el cierre musical, que es lo que, nos encanta, seguramente, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, vos manejas tranquilo el cierre, por mi parte, agradecerles de nuevo, tanto a los chicos, y a los colegas, que han estado presentes, a Ximena, muchas gracias, a vos Luis, y bueno, la suite, que vas a compartir, es de Lía Chimaglia, Espinosa, y sus números, es la suite, Recuerdos de mi Tierra, perdón, el primer número, es de Vocación Criolla, Danza, Milonga, y Zapateado, hasta donde, se puede escuchar, si no de Vocación Criolla, el primer. Bien, yo lo dejo, cada uno tiene la libertad, de quedarse, o irse cuando quiera, me parece, el mejor cierre, y lo más lindo, que podemos compartir ahora, es la música, así que de nuevo, te agradezco un montón, y los dejo, en manos de Flavia, tocando, Lía Chimaglia, muchísimas gracias, perdón que, perdón que, y los dejo, y los dejo, y los dejo, y los dejo, nos vamos a escuchar, Amén. Amén. Bueno, para ser respetuosos con el tiempo, vamos a terminar acá. Queda toda la obra trabajada por Flavia en distintas redes, en YouTube, así que es una invitación a que sigan acompañando el trabajo de ella, que al menos para mí es muy, muy, muy importante, así que por eso el espacio en general de este puente. Así que les agradecemos un montón la presencia y fundamentalmente a vos, Flavia, por habernos acompañado. Bueno. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, nos encontramos en cualquier momento. Entonces, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.